Hoy estas letras están hechas con un amor a Puerto Vallarta por mi sobrino Luis y por mí. Están hechas de corazón y desde el alma buscando tener la magia de las pinturas y la obra de Manuel Lepe. Gracias por confiar en el instituto. Muchísimas gracias a todos ustedes, los medios, los artistas, la familia Lepe. Aquí estamos para apoyarlos y pues para seguir con el legado que nos dejó Manuel Lepe. Muchas gracias a todos por su presencia. Quiero decirles algo muy importante. Estas letras, que muchas ciudades tienen sus propias letras, estoy seguro que ningunas, en ningún lado, tienen el amor, tienen la característica y tienen una parte del corazón verdadero de su ciudad, como son las de Puerto Vallarta. Gracias. 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 Gracias.